4, 3, 2, 1... ¡Se acabó! ¡Con ferradas de plata! Hola Eva, ¿qué tal? Hola Fernando, ¿qué tal? Muy bien, aquí andamos, vení a renovar el abono. Hay ganas de empezar de nuevo, ¿eh? Sí, sí, unas ganas tremendas. Normal, después del año que hemos pasado, hemos decidido apostar por los socios. Dentro de nuestras posibilidades, claro. Ah, ¿y eso? Pues mira, si apadrinas un nuevo socio, te hacemos un 50% en tu bono. ¿Anda, en serio? Sí. ¿Qué es, la primera vez? Sí, gracias. Bueno, pues mira, tienes que cubrir estos papeles y firmar aquí. Vale, venía apadrinado por Fernando López, ¿eh? Ah, muy bien, perfecto. Pero bueno, Fernando. Buenas tardes, venía a hacerme socio. Ah, genial. Vengo apadrinado por Fernando López. Pero otra vez tú, Fernando. Otra vez, Fernando, ya te vale, ya te vale. Hola, miren, vengo a hacerme socio por parte de Fernando López. Fernando, 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 qué poca vergüenza. Fernando, pero tú, otra vez tú, Fernando. Esto no puede ser, qué poca vergüenza tienes, de verdad, ¿eh? No, 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 no Gracias por ver el video.